Y por su economía, si todos fuéramos diputados aquí, no es necesario a veces tener o estar en el Congreso y tener tanta preparación. Y pongo este ejemplo, si dijéramos, a ver, nadie sale ahorita del recinto, tenemos que votar. ¿Quién votaría? La alza de los impuestos. ¿Quién está por la alza? Levante la mano. ¿Y quién está por la baja de los impuestos? Gracias. Compañeros, compañeras, no es posible que sean tan miopes y tan sordos esos diputados que se dicen representar a la ciudadanía y que no están respondiendo. Ese es el peor fraude que pasa en nuestro país. Es el peor fraude que se está fraguando en el Congreso. Digámoselos. Y empecemos la consulta desde hoy. Vayamos centro de trabajo por centro de trabajo. Esto no solo a los trabajadores de la educación, es a todos. A todos. Todo trabajador, todo empleado, todo nos agrave. Vayamos a orientarlos. Voy a pedirles y también les propongo también cómo socializar lo que allá se habla y se dice. Hay un canal, pero no todos tienen tal vez acceso a él. A través de los correos electrónicos, compañeros, en el, sus hijos a lo mejor, algunos no estamos muy adentrados a ello. En mi Facebook, Rosario Berlín García, ahí está la ley, ahí está el comparativo, ahí están las normas nacionales e internacionales que hablaban a la ciudadanía, a nosotros como seres humanos. Pero también vamos a dejar el correo electrónico, lo digo, y lo vamos a dejar con los responsables. Está en el Congreso, pero el de su servidora, rosariomerlín, arroba hotmail.com. Mándennos y nosotros les regresamos la ley, les regresamos la información. Vienen otras, la sendaria, que también nos va a dar. Tenemos que organizarnos para todo eso que quiere imponernos Peña Nieto. Y ese equipo, el fraude que se hizo y se está haciendo, son esos diputados que hoy no responden a la demanda de la ciudadanía mexicana, compañeros. Por eso, tenemos que unirnos y trabajadores unidos jamás serán vencidos. Los impito a que lo digamos, trabajadores unidos jamás serán vencidos. Trabajadores unidos jamás serán vencidos.